Buenos días a todos. Hemos dejado dos minutitos para que os dé tiempo a conectaros. Ya son las 10 y 2 minutos y comenzamos con el webinar de hoy. Bienvenidos a todos. Es el primer webinar del año y comenzamos con el webinar a cargo de nuestro asociado Omnicon Media Group, con quien analizaremos hoy las soluciones de medición frente a un futuro dominado por la desaparición de las cookies de tercera parte, junto con la necesidad de medir más allá del último clic y conseguir ser más eficientes en las inversiones en publicidad. Y para ello contamos con Irene Díaz, que es Marketing Science Manager en Analect, con Ana March, que es Brand Lead de PHD, Marta Farré, responsable de publicidad de Audi y con Arturo Balero, Marketing Director en Analect. Bienvenidos a los cuatro. Es un placer contar con vosotros en la jornada de hoy y con esta temática tan interesante. Y ahora, antes de daros paso, sí me gustaría informar a la audiencia que vais a responder a todas sus preguntas al final del webinar y que para ello utilicen el botón de preguntas y respuestas porque es más fácil para vosotros poderlo gestionar. Y ahora ya sí, sin más dilación, que lo interesante es vuestra ponencia, os cedo la palabra y la pantalla. Gracias nuevamente. Adelante, Arturo. Muchas gracias, Belén. Buenos días. No sé si se ve la pantalla. No he compartido bien, ¿no? Lo tienes que poner en formato presentación, Arturo. ¿Ya está? No, no, todavía no. Abajo en la... Ahora, perfecto. Ya. Bueno, pues ya está todo, ¿no? Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por asistir. Hace cinco minutos nos estaban diciendo que hay 350 personas apuntadas, así que es una pasada. Muchas gracias a todos y esperamos que os resulte interesante. Muchas gracias a la IAVE por la invitación y, sobre todo, muchas gracias a Irene, a Ana y a Marta de Audi por aceptar participar en la presentación. Vamos a hablar de, como os decía, de modelos de atribución y la presentación va a constar de tres partes. Habrá una primera en la que yo os contaré insights sobre los modelos de atribución que estamos consiguiendo sobre nuestros clientes. Habrá una segunda parte en la que Irene nos contará, pues, metodología, herramientas y cómo estamos abordando estos proyectos en nuestros clientes. Y una última parte en la que contaremos, como os decía, con Ana March, que lidera la cuenta de Audi en PHD, y con Marta Farré, que es la responsable de medios de Audi, en la que nos contarán en primera persona cómo una marca como Audi, pues, está adaptando a estos nuevos modelos de atribución, ¿no? Para empezar, yo quería hablaros con datos sobre la importancia de realizar una correcta atribución, ¿no? En Analed trabajamos con diez clientes diferentes en modelos de atribución digital que representan aproximadamente seis sectores diferentes, ¿no? Esto lo que nos ha permitido es recopilar todos estos datos para hacer un benchmark y sacar algunos insights, algunas conclusiones que hoy queríamos arrojar, ¿vale? La primera es, el primer número es un 15, ¿no? 15 es el porcentaje de ventas incrementales que estamos consiguiendo en nuestros clientes gracias a aplicar modelos de atribución. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hasta ahora los clientes optimizan sus campañas de medios, pues, en función de lo que dicen los modelos de last click, ¿no? Cuando implementamos los modelos de atribución digital, ya empezamos a optimizar las campañas en función de lo que dicen los modelos, empezamos a redistribuir los presupuestos de una manera diferente y empezamos a tener insights más granulares, ¿no? Pues esto lo que estamos consiguiendo es que con la misma inversión los anunciantes consigan un 15% más de las ventas, ¿no? Este es un dato muy importante que queríamos poner al principio en valor y es que estos proyectos lo que sirven es, pues, para que nuestros anunciantes, pues, vendan más con el mismo presupuesto. El segundo dato que queríamos ofreceros es este, ¿no? Y de cada cinco conversiones que cualquier herramienta de analítica web se las asigna a tráfico directo, nosotros vemos que al menos cuatro de ellas, es decir, un 80% de esas conversiones que cualquier herramienta de analítica web se las asigna a tráfico directo, en realidad han tenido un impacto previo publicitario digital. Esto también es un dato muy importante porque si no tienes un modelo de atribución digital estás perdiendo estas conversiones. Son conversiones que en realidad te están generando los medios, están los medios haciendo que el tráfico directo, pues, funcione mejor, pero que si no tienes un modelo de atribución y te lo estás mirando solo en función de lo que dice un last click o una herramienta de analítica web, pues, estás perdiendo la foto completa, ¿no? Y es un dato muy importante que cuatro de cada cinco conversiones que piensas que son de tráfico directo, en realidad los usuarios tienen un impacto previo digital. También queríamos traeros alguna bajada de datos de medios y aquí tenéis dos datos bastante importantes y bastante llamativos. El primero, el de la izquierda, es que vemos que cuando analizamos el social media, en social media hemos categorizado medios, pues, como Facebook, Twitter, Instagram y demás, ¿no? Aunque son medios que, por sí, pues, en modelos de las click no funcionan del todo mal, pero es verdad que cuando los analizamos en modelos de atribución funcionan mucho mejor. Aquí vemos que llegan a bajar su CPA hasta un 37%. ¿Esto qué quiere decir? Que son medios que, aunque también hay veces que funcionan muy bien en la parte final, pero son medios que hacen que otros medios funcionen mejor, ¿no? Y que cuando los analizas en las click parece que funcionan mejor esos medios, pues, realmente es porque tuvieron unos impactos previos en social media, ¿no? Y lo mismo nos pasa con compra programática, ¿no? Que cuando hemos hecho ese zoom en la compra programática, que es una disciplina que muchas veces en las click nos sale muy beneficiada, pues, cuando lo analizamos en modelos de atribución digital, vemos que su CPA llega a bajar hasta un 76%, ¿no? Es una pasada. Imaginad que un anunciante tiene 100 euros de CPA en compra programática, pues, cuando analizas en un modelo de atribución digital, pues, tiene apenas 24 euros de CPA, ¿no? Esto es porque es un canal que, aunque no sale muy bien en la foto finalizadora, o sea, que la gente no hace click en los banner y convierte directamente, pero sí que es un canal que ayuda mucho al resto de los que están en la planificación y hace que esos canales terminen creciendo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, también queríamos hacer un zoom en acciones de branding y aquí hemos categorizado, pues, por ejemplo, los famosos brand days o formatos notorios en determinados medios, ¿no? En los que, por sí, pues, no funcionan muy bien en términos de conversión directa, pero que cuando los analizamos en modelos de atribución digital, aquí también vemos que su CPA llega a bajar hasta un 65%, ¿no? Y es una pasada porque aquí, gracias a los modelos de atribución, pues, vemos que hay anunciantes que se animan a hacer este tipo de acciones más de branding porque están viendo que tienen resultados en respuesta, ¿no? Que hay otros medios, como a lo mejor, como habéis visto, pues, pueda ser el tráfico directo o pueda ser otro tipo de medios que recogen esas conversiones finalmente, pero que realmente fueron ellos los que las impulsaron, ¿no? Y ya por último, quería traeros dos datos más allá de los medios digitales y nosotros, ya lo contará Irene más adelante, pero en los modelos de atribución digital, aunque son 100% digitales, pero también incluimos medios externos, como puedan ser en este caso acciones que hacen los influencers o incluso también incluimos la televisión para calcularla realmente comparativamente con digital, ¿no? En el caso de los influencers, vemos que hacen crecer el 17% de las ventas totales digitales cuando está la actividad de los influencers. Es verdad que el recuerdo publicitario que generan los influencers no es muy largo, pero que cuando están activos los influencers hace que el 17% incremente las ventas digitales de nuestros anunciantes. Y lo mismo nos pasa con la televisión, ¿no? Cuando vemos las sinergias entre la televisión y el digital, vemos que la televisión aporta un incremento del 8% de las ventas en digitales. También hacemos un cálculo de los CPAs, tanto de la televisión como del resto de medios, para hacer comparativamente. Y aquí lo que hemos visto es que la televisión se sitúa en niveles de CPA más o menos similares a los soportes de afiliación, ¿vale? Esto simplemente eran unos insights que queríamos daros para que veáis un poco la potencia de analizar modelos de atribución y cómo puede cambiar nuestro thinking a nivel de planificar y que ya no planificamos en función de lo que hice un last click, sino que empezamos a planificar en función de unos datos mucho más avanzados. Y ahora sí que os quiero dejar con Irene, que nos va a contar a nivel de metodología o herramientas un poco por encima, porque también no tenemos mucho tiempo, cómo hacemos los modelos y qué resultados podemos llegar a obtener. Así que te dejo, Irene, con la segunda parte. Vale, muchas gracias. Segundo. ¿Ya estamos? Ya estamos. Vale. Vale, pues después de todos estos números que nos ha estado contando Arturo, que salen de todos los modelos de atribución que tenemos corriendo ahora con nuestros clientes, yo me voy a centrar en la parte de la metodología y de cómo se están construyendo los modelos de atribución que nosotros utilizamos, ¿vale? En un primer momento, pues, ¿qué es el...? No puedo... Pero yo no lo... Creo que no estamos viendo cómo se pasa la diapositiva. ¿Me has pasado? No, no se pasa. Bueno, pues, en primer lugar, la definición de modelo de atribución, ¿vale? Hemos puesto aquí la definición, aquí no hay nada nuestro ni de nuestra imaginación. Un modelo de atribución es un conjunto de reglas que nos permite calcular el peso o el valor que tiene cada evento. Puede ser publicitario o no publicitario, ¿vale? Cuando un usuario hace una conversión. Esta definición, pues, bueno, así se definen los modelos de atribución. Vamos a bajarlo a un ejemplo, al modelo Last Click y de ahí vamos a ir haciéndolo cada vez un poquito más difícil. Imaginaos que nosotros queremos comprar un pantalón de una marca cualquiera y, bueno, pues, ya lo tenemos medio visto, lo conocemos, conocemos la marca. Vamos a Google, ponemos Vaquero Springfield, por ejemplo, ¿vale? Entramos en Google, lo buscamos, pinchamos y lo compramos. Esa compra, esa conversión, que me vais a escuchar mucho decir la palabra conversión, esa compra, en un Last Click se va a atribuir todo el mérito a que yo he buscado en SEM, en Google y he comprado a través de ese click. Ese es el modelo Last Click, ¿vale? Pero el modelo de atribución lo que te dice es como, vale, pero antes de ese Last Click, ¿qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado y cómo lo vamos a contabilizar? Todo, ¿cómo yo conozco esta marca? ¿Cómo yo sé que quiero unos pantalones? ¿Cómo sé que quiero esos pantalones? Todos esos eventos que en esa línea que veis ahí, en esa flechita, se identifica por cada puntito, cada puntito es un evento que yo he tenido o una interacción que he tenido con la marca o con el producto. Entonces, ¿para qué sirve un modelo de atribución? Pues, para darle el valor correcto a cada uno de esos puntos. ¿Para qué hacemos un modelo de atribución entonces? Si pasas a lo siguiente día, por Arturo, porfa. Para saber qué esconde un modelo Last Click, para saber qué hay más allá de ese último evento, que evidentemente es importante, que es el que nos ha llevado a la web y a la compra, pero qué ha pasado antes y cuándo importante es, ¿vale? Un modelo de atribución realmente lo que nos da es cuántas conversiones ha generado cada uno de los canales. El número real, el número, la importancia, la partita de cada una de las conversiones que ha generado cada canal. En la línea que veíamos antes, pues el último que decíamos era SER, pero ¿cuánta de esa conversión, cuánta partita de esos vaqueros que me han costado 10 euros, se lo tengo que dar a SEM, a Programática, a un evento de tele o a cualquier canal que hemos tenido? ¿Qué pasa cuando se recalcula el número de conversiones que genera cada canal? Pues que luego todas las métricas asociadas a cada uno de los canales cambian. Cambia el CPA, cambian las eficiencias, cambian las sinergias que tienen con otros canales, cambian todos los números. ¿Cuándo cambian esos números? Cuando tenemos esos números bien calculados es cuando ahora ya podemos ser capaces de optimizar las estrategias multicanal, sabiendo cómo se relacionan cada uno de los canales y cómo podemos hacer que cada uno de esos puntos sea lo más eficiente posible. Lo que pasa es que, bueno, vale, pues ya tenemos la definición del modelo de adyucción, sabemos lo que queremos calcular, podría parecer fácil, pero aparecen una serie de problemas. ¿Vale? Esa serie de problemas, ahora cuando tengamos, es que tarda un pelín en actualizarse la diapo. ¿Paso? Sí, por fin. Tenemos una serie de problemas, ¿vale? Por todo eso es conocido ya y todos lo tenemos en la mente, todo el tema de cupilés. Vamos a dejar de tener prontamente toda esa información de cupis de terceros y ahí desaparecerá un poco, pues, esos puntos de los paths, no tendremos los paths del todo completos. Los Wallet Garden, igual, tenemos información que no podemos medir, que no podemos incorporar a ese path, y entonces estamos como perdiendo eventos. Al final, si perdemos esos puntitos que os enseñaba en la línea, ostras, se nos complica saber el peso de cada uno si tenemos algunos que no estamos viendo. Vienen nuevos canales, nuevos canales que en cierta parte todavía no tienen como una madurez de medición como otros, como el SEM o como la programática o como el display, pues los influencers, todas las menciones, las stories, los posts, todo eso tiene un valor y tiene un valor dependiendo la marca, dependiendo lo que estemos vendiendo, tiene un valor o tiene otro, pero hay que calcularlo, hay que ser conscientes de que eso está ahí y debemos, bueno, pues, tenerlo en la mente para que nuestra metodología pueda salvar ese punto. Luego están las sinergias. No es calcular el peso o el valor que tiene cada canal o cada puntito de ese path de conversión. El SEM no te funciona igual cuando tienes una acción de televisión o el SEM no te funciona igual cuando está trabajando también con los lead-up o con programática o con el que sea, ¿vale? Entonces, esas sinergias, cuantificar esas sinergias nos hará acercarnos un poco más a la realidad, es lo que quiere el modelo de atribución, ¿vale? Y los otros dos, que, bueno, están bastante unidos, es como el brand y el performance, ¿no? Es como empezamos a tener como una forma unificada de medir las acciones. Es verdad que las acciones de branding no están enfocadas a generar conversiones, ni a generar compras y tienen objetivos totalmente diferentes al performance, pero realmente está tan alejado. Al final, en el espacio de conversión, la parte de branding también aparece. Podemos, somos capaces de cuantificar el efecto de la parte de brand a la hora de conseguir conversiones. Es importante también conseguir este efecto. Y luego, por supuesto, con todo esto, ser capaces de tener algo activable. El problema un poco también de lo que nos hemos enfrentado con los modelos de atribución es que, vale, pues fenomenal. Tienes un análisis del pasado de la releche. Fenomenal, sé qué le ha pasado a mi consumidor, sé lo que hace, sé muchas cosas. Dice, pero ¿y mañana qué hago? ¿Y qué? ¿Cómo activo yo esto? Bueno, pues eso también era un hándicap importante que necesitábamos resolver. ¿Y cómo lo hemos resuelto? Pues hemos desarrollado una metodología que es capaz de entender estos puntos que os he contado y, bueno, pues salvarlo, ¿no? Por un lado, la parte del cookie list, pues, bueno, nuestra solución, y ahora os contaré un poco más sobre la solución y entenderéis más este punto, bueno, pues es capaz de inferir o de estimar esa parte que no estamos viviendo, ¿vale? Igual pasa un poco con los WorldGarden. Pues los lead ads, todas estas cosas, o Amazon, cosas que no se pueden medir, pero que tienen su efecto y que hemos de ser conscientes que están ahí y que merecen su peso y que hasta que no entendamos cuál es su peso, no vamos a poder dar como unos resultados globales. Los medios on, con los medios off, igual, es un poco lo que estaba contando antes, es importante colocarlos en el momento en el que suceden, con qué canales suceden, cuándo suceden y cómo afectan a la eficiencia de los medios. Y, por supuesto, con todos estos datos, tener la capacidad de simular escenarios, de predecir resultados para ir a nuestros clientes y decirles, mira, a lo mejor es que hagas esto, 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 estos canales han de ir juntos, este canal puede trabajar más de una manera independiente o cualquiera de las recomendaciones que salgan. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues unificando un poco el poder de los datos determinísticos y los datos probabilísticos. Con todos los datos determinísticos, y cuando hablamos de datos determinísticos, nos referimos a los PAD de conversión, la información que tenemos, información determinística, qué ha sucedido y que podemos colocar en un PAD o agrupar a nivel de PAD y saber cómo suceden los eventos, construir un modelo de atribución que se adecúe a nuestra actividad y luego calibrarlo utilizando análisis probabilísticos que sean capaces de dar o de introducir esos pesos de los canales que no estamos podiendo medir en la parte determinística y calibrar así todos los pesos de nuestros canales. Todo esto, nosotros lo englobamos en una herramienta que conocemos como OVNI, que ingesta todos los datos de todas las plataformas que estén involucradas en nuestra planificación de medios, lo unifica, genera, va calculando con ese modelo de atribución cuál es el mérito de cada uno de los canales, lo calibra a través de los ejercicios probabilísticos y luego alimenta herramientas que los equipos, nosotros o los clientes utilizan para poder utilizarlo a futuro, para buscar esa eficiencia máxima de los canales y del presupuesto. Entonces, ¿qué nos da la herramienta? Es un poco lo que os he dicho al principio con lo que he empezado este bloque. Lo que queremos es saber cuántas conversiones se está generando cada canal y cada canal generará las que le toque, la que sea capaz de generar y con eso calcularemos las eficiencias y los TPAs. Nos ayudará a tener una visión de cuánto nos cuesta cada canal y cuánto podemos esperar de él. Pero también nos da unos beneficios a nivel táctico, entender el comportamiento del usuario. Con toda esa parte determinística, sabemos muchas cosas del usuario. Incluso con la parte probabilística también somos capaces de hablar de recuerdos, de hablar de muchas variables importantes para los usuarios. Entender cómo es ese usuario, entender cómo se comporta en diferentes momentos del año, de momentos de la marca, de muchas cosas. Y estar preparados para darle lo que necesita e impactarle cuando necesitamos. Los canales que no salen en los TPAs, un poco lo que venimos diciendo. ¿Cuál es el aporte real de esos canales que no salen en la parte determinística? ¿Qué pasa si los quito? Si los quito, ¿cuánto pierdo? Si los quito, ¿cuánto voy a perder en otro canal? Con eso llegamos a tener el número real de conversiones tanto en el ON como en el OFF. Aquí una cosa muy importante que creo que no lo he dicho. Vamos a ser capaces de conseguir la atribución de un canal de OFF. Por ejemplo, de una tele. Vamos a ser capaces de sacar el TPA de la tele en cuanto a las ventas de vaqueros. Eso es un punto muy positivo porque vamos a saber cómo realmente está afectando la tele en la compra o en el mundo digital y qué podemos manejar para eficientar todo eso. El SEM le pasa a no sé cuántos cuando se activa la tele o a lo mejor hay que quitar otros canales cuando se activa la tele porque el efecto es similar. Bueno, cualquier cosa que nos pase y eso al final todo con vistas a optimizar las estrategias que al final es lo que estamos buscando todos. Optimizar los presupuestos a nivel multicanal, saber cuándo tenemos que trabajar con unos canales y con otros y en qué nivel. ¿En qué nivel de inversión me refiero? Y también a nivel estratégico. Al final, dependiendo del negocio pues aquí pasan unas cosas o pasan otras pero no es lo mismo un Black Friday y en un retailer o no es lo mismo tener como estacionalidades concretas en las que las ventas de un tipo de producto se sabe que por negocio o por estacionalidad pues van a subir. Aprovechar esos periodos de comunicación también es un punto muy importante en el que ya sabemos que es un buen momento para este producto o para esta marca o para lo que sea. Vamos a aprovechar eso para eficientemente. Siempre, estoy repitiendo todo el rato la palabra pero es que es como es nuestro objetivo principal es hacer más eficientes cada vez los medios digitales y aprovechamos de todo lo que está en nuestra mano para hacer que la eficiencia pues suba y suba y conseguir más por la misma inversión. Al final pues eso. Y ya me quedo con el último puntito que veis aquí que es pues eso. Niveles óptimos de inversión. Ni más ni menos. No queremos saturar los medios. No nos queremos quedar cortos. Queremos ir al punto óptimo de los niveles de inversión de cada uno de los canales y en el momento exacto en el que queremos hacer. Y eso es lo que nos aporta nuestra metodología. Uno de los clientes con los que estamos trabajando esta metodología desde hace tiempo ya es con Audi. Así que bueno, Ana, te he cedo la palabra. Ana Brandlitz de Audi en la que, bueno, pues para que nos contéis un poco cómo nos estáis viendo y qué tal. Hola, qué tal. Muchas gracias. Bueno, estamos muy contentos de participar. ¿No me oís? Sí, te oímos. Ah, vale. Vale, perdón. Nada, bueno. Buenos días a todos. Estamos muy contentos de participar en esta webinar conjuntamente con Analec y con Audi. y bueno, os queríamos explicar un poco el punto de vista desde la agencia de medios de cómo, digamos, nos surge a nosotros pues la necesidad de trabajar un modelo de atribución digital. Así que es cierto que uno de los pilares que, bueno, que nos hacen tomar esta decisión es la parte del incremento de share en digital porque, bueno, como sabéis, teniendo en cuenta todos los cambios y la aceleración en el consumo de medios y, lógicamente, también todo el cambio en el proceso de compra en la toma de decisión en la automoción premium pues hace que los canales digitales tomen mucha relevancia tanto en el proceso, digamos, de compra como en toda la parte de medios con lo cual hace que incrementemos la inversión en este canal digital bastante, bueno, pues al final un poco en línea con las tendencias del mercado. A partir de ahí, pues nosotros desde PHD decidimos realizar un roadmap de madurez digital con Audi para tener, digamos, un poco claro dónde queríamos llegar y qué es lo que teníamos que empujar, todos los pilares que debíamos empujar. Estos pilares eran pues pilares como bueno, creo que son actualmente los pilares que todas las agencias y todas las marcas estamos trabajando que son los que toman más relevancia como es la parte pues de data, la parte de audiencias, toda la parte de innovación y la capacidad de testear y sacar learnings y, lógicamente, pues toda la parte de tecnologías que actualmente sostengan toda la actividad digital y a partir de ahí pues lógicamente aparece también pues toda la parte de medición porque al final toda la actividad que hacemos en este medio pues tiene mucha parte de data y necesitamos ser pues esto, más eficientes en toda nuestra inversión y, lógicamente, optimizar los resultados. Luego, también otro pilar muy importante que nos hace que decidamos arrancar este proyecto es que, como todos sabéis, estos últimos años hemos vivido nuevos desafíos, nuevos desafíos que han impactado a muchos niveles a nuestra vida personal, a cómo estamos consumiendo los medios, cómo nos comunicamos con las marcas como, bueno, nuestro día a día y luego, evidentemente, pues también ha habido efectos como ha sido una pandemia, como ha sido la guerra de Ucrania, como ha sido pues la parte de la crisis de semiconductores en el sector automoción que al final te hacen pues hacer diferentes versiones, ¿no?, de tu plan anual estratégico, es decir, antes pues tenías una estrategia anual que con ella pues tirabas ya más o menos, hacías algunos cambios, algunos ajustes, pero ahora mismo, bueno, todos sabéis, ¿no?, que la estrategia inicial pues sufre miles de versiones y miles de cambios y el modelo de atribución ¿qué hace? Pues que te ayuda a la toma de decisiones en este sentido también importante pues que el modelo de atribución tiene los datos actualizados con lo cual ya no solo toma en relevancia toda la parte de data del pasado sino actualmente, ¿no?, cómo se están comportando mis métricas y qué cambios tengo que implementar tanto en la estrategia anual y cómo en la estrategia que estoy desarrollando actualmente y esto pues a nivel de planificación pues puedes realizar cambios de manera bastante inmediata y rápida. Aparte, pues otros desafíos, ¿no?, como os han comentado Arturo y Irene, pues todo lo que es el entorno cuquilés, ¿no?, pues que nos puso un poco tanto a marcas, a agencias y tal, bueno, pues todo el sector nos puso en plan un poco en alerta, ¿no?, porque al final estamos perdiendo a una parte importante de nuestra capacidad de impactar, con lo cual también nos propusimos a evaluar pues partners tecnológicos, soluciones de segmentación de audiencias y en este sentido necesitamos que nuestro modelo de atribución tuviera en cuenta también pues todo este nuevo ecosistema que nos íbamos a encontrar y con esto pues Analec, ¿no?, nos ayudó a desarrollar un modelo que tuviera en cuenta pues todas estos cambios en el ecosistema digital y luego también una parte muy importante que tanto Arturo como Irene han comentado también que es el hecho de medir la multicanalidad, ¿no?, actualmente nos, bueno, pues una marca sabéis que se comunica, ¿no?, con sus clientes actuales y potenciales con miles de canales y miles de formas y cada vez todo este ecosistema a la vez está más fragmentado y cada vez es más difícil llegar a tus usuarios y a tus clientes con lo cual tienes que dar, ¿no?, el valor a cada canal durante el Consumer Journey del usuario que en este caso nosotros pues es en el en el usuario que está en el proceso de compra y de toma de decisión de automoción. Premium que también este Journey además se ha visto muy acelerado y muy cambiado debido a un poco pues todo lo que decíamos, el impacto de todos los cambios que hemos sufrido actualmente y al final esto pues nosotros queremos evolucionar también la medición más allá de todos los KPIs y de los medios digitales sino ver el impacto que tiene toda nuestra actividad en los medios off, ¿no?, como puede ser una televisión, como puede ser toda la parte audiovisual ahora con televisiones conectadas, etcétera, todo el incremento de la parte de vídeo para ver qué aporte incremental nos da toda esta actividad en cada una de las fases del funnel ya sea pues en acciones de upper funnel que medimos pues la parte más de notoriedad imagen de marca como en la parte de low funnel que lógicamente lo evaluamos con KPIs de performance y esto al final pues esta medir esta multicanalidad pues te da una visión mucho más holística, ¿no?, de toda tu actividad no solamente haciendo foco en la parte de digital sino en cómo tú estás, digamos, impactando con toda tu estrategia global en todos los medios. Y bueno, hoy tenemos aquí también el placer de contar con Marta Farrell que es la responsable de publicidad de Audi y nos gustaría también compartir con ella, ¿no?, que nos diera un poco el punto de vista de la visión de la marca y para ello bueno, os presento a Marta Farrell Encantada, gracias Ana y bueno, Marta, queríamos hacerte algunas preguntas, ¿vale?, para, bueno, esto, ¿no?, para compartir tu visión, digamos, desde el punto de vista de la marca y para ello pues hemos preparado una serie de preguntas. La primera pregunta que te queremos hacer y seguramente muy interesante para toda nuestra audiencia de hoy es en qué decisiones os está ayudando tener el modelo de atribución digital. Vale, pues, buenos días a todos, gracias Ana, gracias a la IAB y a Ana, Arturo e Irene con los que estamos trabajando también muy de la mano pues para desarrollar todo el modelo de atribución digital. Pues en el caso de Audi este modelo nos está ayudando tanto de manera estratégica como de manera táctica. A nivel estratégico nos sirve para planificar la estrategia anual aportándonos la importancia real que tiene cada uno de los canales para dotarle de la correspondiente inversión que le tenemos que, bueno, pues que suministrar. Entonces, gracias a las herramientas de predicción que estamos incorporando nos permite hacer distintas simulaciones sobre nuestra planificación para manejar los distintos escenarios que, como comentaba Ana, estos últimos años han estado tan fuertemente impactados por distintos hitos en el cual la nueva normalidad es que nos hemos acostumbrado a trabajar en entornos de máxima incertidumbre. Y a nivel táctico el modelo de atribución digital nos está sirviendo para analizar de manera granular toda nuestra actividad digital. Esto nos ayuda a responder preguntas sobre qué disciplinas, qué soportes o qué formatos nos están funcionando mejor en términos de conversión, olvidándonos de alguna manera de ese last click. En definitiva, nos ayuda a tomar las decisiones basadas en datos, poniendo mayor ciencia a nuestra planificación digital. Espero haberte contestado, Ana. Sí, por supuesto. La siguiente pregunta que tenemos para hacerte, Marta, es que entendemos lógicamente que esto, desarrollar un modelo de atribución a nivel organizativo, perfiles, infraestructura, ¿cómo habéis abordado desde la marca un proyecto de esta envergadura? Pues, a nivel organizativo también hemos tenido que evolucionar durante estos últimos años dentro del equipo de marketing. ya no solo adaptándonos a todas las situaciones tan cambiantes, sino que además hemos tenido el reto como equipo de capacitar a las personas hacia esos perfiles más tecnológicos, lo que nos ha permitido adaptarnos rápidamente a cada uno de los retos que se nos iba presentando. A nivel de datos sí es cierto que al ser todo digital con API no hemos tenido que hacer grandes desarrollos, con lo que hemos sido capaces de poder poner en marcha el modelo de atribución digital en poco más de ocho semanas. A las ocho semanas ya empezábamos a obtener los primeros resultados y a tener las primeras conversaciones con los equipos para ir realmente ajustando todos los resultados que el modelo nos ofrecía. Con lo cual estamos sinceramente muy satisfechos por la rapidez de implementación de todo este proyecto. Totalmente porque sí que es cierto que tener datos de manera rápida te ilusiona también en el sentido de ver que todo este proyecto la aplicación te aporta mucho valor en toda tu actividad. la segunda la tercera pregunta Marta que te queríamos hacer es esto un poco los grandes insights que estáis obteniendo con esta nueva manera de medir las campañas y con vuestros modelos de atribución. bueno en realidad no podemos compartir datos con vosotros aunque nos gustaría por razones de conciencialidad lo que sí que es verdad que observamos que estamos evolucionando en la dirección correcta que nos enseñaba antes Arturo de esos ratios de mejora y de eficiencia que nos mencionaba Irene todo en toda su presentación con lo cual sí estamos en la correcta dirección para situarnos cada vez más cerca a los datos que nos habéis compartido al inicio de esta presentación y por otro lado lo que sí estamos viendo es que hay ciertas disciplinas como nos han ido explicando tanto Arturo como Irene que desde un punto de vista de las CLIC no son tan beneficiosas y gracias al modelo de atribución nos estamos dando cuenta de cuál es su aporte o cuál es su asistencia al resto de canales con lo cual esto nos está ayudando mucho a adaptar las estrategias en cada uno de los planes de medios que vamos poniendo a lo largo de todo el año en definitiva el modelo de atribución nos está ayudando a profundizar es decir hacer foco en cada una de las disciplinas para poder asignar la inversión adecuada según el valor de cada canal genial Marta y tenemos ya una última pregunta para hacerte que bueno esto ¿cuáles son vuestros next steps o cómo queréis evolucionar el modelo actual que hemos empezado durante este último año? Sí como el modelo de atribución como comentabas nos ha permitido acelerarnos en todo este proceso de tomas de decisiones y hacer que nuestra planificación estratégica a nivel de medios pues cada vez gane mayor agilidad pues para este año como no podía ser de otra manera para Audino pues siempre queremos un poco más y en ese poco más el reto que nos hemos fijado es que el modelo de atribución digital nos debe permitir seguir evolucionando el modelo hasta tal punto que ya podamos empezar a medir KPIs mucho más orientados a negocio es decir ya no queremos poner focos solo a la eficiencia de los canales de venta a nivel de medios sino en realidad KPIs que nos ayuden pues realmente a ver esos resultados directamente relacionados pues en ventas o en tráfico a nuestra web o en la generación de pedidos genial muy bien muy interesante porque además sí que es cierto que cuando ya el modelo evoluciona digamos desde la parte de medios hasta KPIs reales de negocio pues al final el potencial que tiene para tomar decisiones y esto planteamientos estratégicos pues es bastante relevante pues bueno muchas gracias Marta gracias a vosotros preguntas que os habíamos preparado y Arturo te cedo la palabra para que podáis bueno continuar y cerrar el webinar muchas gracias a vosotras ha sido un placer escucharos en primera persona como el día a día pues al final va teniendo resultados me han dicho que si tenéis alguna pregunta os he usado el botón de preguntas y respuestas en vez del chat o las intentaremos contestarse alguna ahora también os hemos dejado nuestras direcciones de correo por si tenéis alguna pregunta pues aunque no queréis compartir con la audiencia o más técnica pues que nos podéis escribir directamente un mail y nosotros nos encargaremos de manera personal de responderlos a cada uno pero bueno dejamos un minutillo por si hay alguna pregunta yo voy a ver dónde se abre esto de preguntas y respuestas hay una pregunta que dice que al igual que hemos dicho que medios funcionan bien que si podemos decir los medios que salen peor en los modelos de atribución no lo vamos a decir hoy es información que tenemos pero no vamos a decir hoy los medios que peor funcionan pero es verdad que lo que te hace un modelo de atribución es que te abre un poco el abanico y como veis pues hay medios hay fuentes como por ejemplo puede ser tráfico directo o puede ser SEO por ejemplo que si no tienes un modelo de atribución se están atribuyendo unas conversiones que en realidad venían impulsadas por la actividad publicitaria o sea que no tiene por qué salir perjudicados a algunos medios que también depende un poco del sector de los clientes pues va variando mucho pero a veces no tienen por qué salir algunos medios más perjudicados sino que incrementas las ventas gracias a meter dentro de este split pues como decía atribuciones que vienen de tráfico directo de SEO o de otros medios que no están medidos en la atribución digital ¿vale? esos datos no los guardamos para nosotros aquí hay una otra pregunta la leo yo y las que son así rarísimas las voy a pasar ahí ¿cómo se importan los eventos offline al modelo de atribución? habéis hablado de un software pero ¿cómo lo hace? tengo el paso como la parte determinística se hace solo con las cosas que se miden y aparecen en el pad y luego con la parte un poco más probabilística que es donde los datos ya son más agrupados más globales y más agrupados se saca ese efecto y se calibran los dos modelos se calibran las dos partes no se importa no se hace usuario por usuario la probabilidad de este usuario es que haya tenido bla 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 de eventos de tele no se importan al pad son como dos metodologías diferentes que se unen no se une el dataset y luego se hace una metodología vale hay otra te la paso también que dicen el 15% de incremento del que habláis al principio de la presentación de las ventas que ¿cómo lo medimos? vale bueno hay varios casos pero uno de los casos que tenemos desde donde ha salido este 15% uno de nuestros clientes nos pasa un escenario el escenario que él tiene pensado hacer y que tiene y que tiene bueno que tiene planificado cómo hacerlo por semanas y con las herramientas con las herramientas de simulación se simula el resultado que saldría damos una vuelta a ese plan de medios digital se le propone uno más óptimo y se ve la diferencia ahí está ese 15% del resultado que se simula sobre un escenario base y los resultados que se simulan sobre el escenario que se va a llevar a cabo que es el óptimo vale otra pregunta y mando un beso a quien lo hace de la parte de televisión ¿sois capaces de bajar a conversión o generación de lead por franja horaria? o sea en la parte de televisión que si somos capaces de bajar a franja horaria vale yo también le mando un beso a la persona que está haciendo la pregunta normalmente en la parte de 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 la atribución nos quedamos como un nivel más arriba luego tenemos otros análisis los que sí estamos son otros análisis que salen un poco fuera de la atribución pero estamos siendo capaces de atribuir esos pases en que por tanto puedes bajar a franja a programa o a lo que quieras a la generación de lead sí pero no exactamente en esto que somos contado hoy sí en clientes muy de performance además de tener la atribución digital en el que nos quedamos en ese nivel que decía Irene también tenemos otro dashboard que generamos que a través de análisis coincidentales sí que bajamos a este nivel de detalles y que empezamos a posicionar tanto los spots por franja horaria por programas y demás frente a KPIs digitales eso serían como dos productos complementarios que solo los tenemos activos en clientes que son muy muy de performance y que usa la televisión muy de respuesta directa tengo aquí más ¿cuáles serían las diferencias entre esa atribución y la nueva que propone el Google Analytics 4? Vale a priori la diferencia más significativa es toda la parte que no se mide toda la parte pues de la tele la parte de los WorldGarden que no se mide toda la parte de influencers que a lo mejor puede medirse pero que hay cosas que a lo mejor se escapan hay veces que bueno pues un post o un story llega más lejos de lo que parece asimilizar la media veo que hay una pregunta que hace referencia a Audi que nos preguntan cuál es la duración de media de nuestro buyer journey nada lógicamente comentaros que esto nosotros por temas de confidencialidad pues no os lo podemos decir pero sí que os puedo decir y confirmar que gracias al modelo de atribución pues ahora lo sabemos y y esto ¿no? y hemos visto pues que la duración ha surgido algunos cambios en este journey del consumidor que os comentaba antes y gracias al modelo bueno pues esto ¿no? podemos tomar medidas en nuestra actividad en media pues para esto ¿no? ser más eficaces si alguna más comento esta que acaba de aparecer también se la voy a pasar a Irene comentabais que también se recogía información offline ¿cómo se integraría en el flujo y hasta qué punto se sabe la fiabilidad de la información? vale bueno lo que decía antes no se integra en los eventos de la parte de off en el path la data la data la data la recogemos a través de las plataformas en las que todas las agencias conocemos de las de las pues entre la tele de la tele o de cantar o los canales de donde salen y luego todo se integra en una plataforma que tenemos dentro de la agencia donde tenemos los datos pues bueno desagregados hasta los niveles que necesitamos y a partir de ahí vamos uniendo en cuanto a la fiabilidad los maduros van aprendiendo todo el rato nosotros tenemos como un nuestra metodología nuestra forma de trabajar estamos todo el rato encima de esos análisis probabilísticos para ver si hay errores con entornos de prueba con entornos de estudio con entornos luego para probar esos resultados y así es como se hace seguimiento un poco de la fiabilidad y luego los resultados claro cuando damos una una recomendación y una predicción una estimación de lo que va a suceder pues ahí ahí se va viendo también suele estar bastante bien no sé si hay alguna pregunta más aquí no me aparece yo no veo más cualquier cosa pues tenéis nuestros mails si tenéis dudas o queréis comentarnos algo recomendaciones cualquier cosa pues por favor tened nuestros contactos y cualquier cosa será bienvenida muchas gracias por asistir ha sido una pasada ha habido más de doscientas y pico personas así que un placer haber compartido la mañana de viernes con vosotros y nuevamente muchas gracias Marta sobre todo por este embolado que te hemos metido y a Ana un abrazo muchas gracias gracias a todos gracias adiós gracias gracias gracias